Hola que tal, Cabo Díaz de The Wine. Quiero platicarles un poquito sobre la uva Malbec. La uva Malbec es originaria de Burdeos y en la parte de Caors es donde encuentra en Francia, es donde encuentra su mayor extensión de viñedos, inclusive la mayoría de los vinos ahí tienen el mayor porcentaje de la uva Malbec. Inclusive es donde puedes encontrar en Francia vinos varietales de la uva Malbec. Ahora, acá en América hay diferentes países donde logran realmente tener expresiones bastante adecuadas. Una es en el cono sur y otra es acá en México. Voy a hablar sobre esos vinos. Déjenles presento estos vinos, miren. Bien, estos vinos son los vinos que nosotros tenemos en The Wine de la uva exactamente Malbec. Pero bueno, miren, vamos a empezar con este. Este es el Santalba, que es un 100% Malbec. Este es un vino económico. La Malbec es una uva muy versátil que te permite hacer vinos frutales jóvenes y también vinos con mucha complejidad, inclusive que ocupan madera para poder lograr un equilibrio y sobre todo una estabilidad ya con el tiempo. Entonces, son vinos que van a encontrar sobre todo notas de ciruela, frambuesa y alguna otra pimentita, dependiendo si los suelos tienen una alta mineralidad o no. Pero bueno, este es un excelente vino de Malbec. Es sumamente frutal, delicioso. Y también hay que hacer énfasis. No todos los vinos de Malbec van a ser frutales. Hay vinos muy económicos de Malbec. Que, bueno, no me gusta hablar de vinos buenos o vinos no tan buenos. Pero lo que sí es que hay ciertos vinos demasiado económicos que inclusive yo no ocuparía ni siquiera para cocinar porque te amarga la comida. Entonces, sí traten de tener una escala de los vinos que pueden disfrutar. Y esta es una excelente opción para vinos económicos que puedan ustedes disfrutar de uva Malbec. Ahora, también de Santalba, déjenles presento este que ya es su reserva. Bueno, en este, en primer lugar vean los años. Este es un 2007 y este es un 2015. Aquí ya vamos a tener barrica. La barrica le hace algo extraordinario a la Malbec que es alimentarle de complejidad. Hay que acordarnos que los vinos tienen tres aromas o tres nariz. Los aromas primarios son los que vienen de la fruta. Los aromas secundarios son los que vienen del proceso de fermentación. Y finalmente los terciarios son los provenientes de su crianza o de su paso por envejecimiento. Porque ya no tan solo madera. Porque hay vinos que se envejecen en huevos de cemento. O también, inclusive, en recipientes de grado alimenticio específicamente hechos para eso de plástico. Y que logran también cosas bastante interesantes. Pero bueno, este es de madera. Y realmente este Malbec, este reserva Malbec de Santalba también está muy, muy rico. Y realmente la calidad se multiplicaría por tres, yo diría. Y realmente se eleva nada más 100 pesos el valor de la etiqueta. Siendo igual un 100% Malbec. Ahora, el siguiente vino, déjenles platico sobre el siguiente vino. El siguiente vino que además de Chile, en Argentina la uva emblemática es exactamente la Malbec. En este caso, es un eco de tango Malbec con Cabernet Sauvignon. Pero quiero que vean el año. Vean el año. Es un 2008. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que este vino tiene ya 12 meses del cual fue cosechado. ¿De acuerdo? 12 meses, 12 años, perdón. Entonces, aquí algo también muy importante es la graduación alcohólica. Acordémonos que un vino para que logre realmente un envejecimiento adecuado, vamos a necesitar acidez, vamos a necesitar alcohol y también taninos. Y aquí, el aporte también de taninos lo va a tener la Cabernet Sauvignon, que aquí la tenemos. O sea, es un Malbec con un Cabernet Sauvignon 50-50%. Y este es un vino extraordinario, a un valor realmente muy bajo, que es de 400 pesos. Vale muchísimo la pena este vino. A mí me gusta mucho, sobre todo, la parte del manejo de barrica que tuvieron, que lo vuelve sumamente complejo. Y en este momento está en plenitud el vino. Entonces, aquí podemos tener vinos jóvenes, pasados por barrica, pero también vinos, ya uno reserva, que inclusive de más de 10 años, que se encuentran en plenitud. ¿No? Bueno, es importante mencionar esta parte, porque es lo que nos permite exactamente tener un vino, que lo más importante en la palabra es, equilibrio. Eso es lo más importante. Ahora, otro tema importante es, este, este es un vino mexicano. Es el Tacuche. Es de Dolores Hidalgo. Y a mí me encanta este vino. Y una de las uvas que tiene, si lo podemos ver acá, si, es la Malbec, si lo ven, si lo ven ustedes, aquí dice Malbec. Lo voy a acercar para que la vean ustedes, si, ahí dice Malbec, ¿de acuerdo? Este es un vino que tiene 4 uvas. Tiene Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Shirá. Y tiene 12 meses de barrica. Y está fabuloso. Año con año, nuestros amigos de cuna de piedra, ahí en Dolores Hidalgo, están haciendo vinos realmente extraordinarios. A mí me encanta este vino, porque además, vean la parte del perrito. El perrito es el perro del viñedo. Sí, el famoso Tacuche. Y está realmente este vino extraordinario. Es uno de los vinos que a mí me gustan mucho. Me gustan varios, pero este en específico me gusta mucho. Uno, por el arte de la etiqueta que tiene, que realmente hace un excelente esfuerzo y un trabajo excepcional. Aparte de la etiqueta. Y finalmente, y lo más importante, en el vino per se. En el vino también hacen un trabajo extraordinario, que realmente les recomiendo mucho probar y fomentar el vino mexicano. Y esta es una excelente opción de un Malbec mexicano. Bueno, pues sin más por el momento, yo les agradezco mucho. Recuerden, yo soy Javo Díaz. Trabajo en The Wine. Y les agradecería mucho que le den like al video. Y también, por favor, que le pongan la campanita para que se suscriban con nosotros. Y les estén llegando todos los videos que estemos subiendo. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Y algo muy importante. La temperatura que yo recomiendo para vinos de Malbec es 16 grados. ¿Sí? Sean jóvenes o sean reservas. Por su nivel de acidez, sus taninos, y sobre todo también porque normalmente tienen muy buen aporte de vino. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!